Esta vez sí, el socialista Eduardo Madina ha conseguido escaño repitiendo como número 7 por Madrid, a pesar de lo lejanas que han quedado sus previsiones. En diciembre sacamos 89, 90 y ahora espero que estemos por encima de 100, 110. Junto a él finalmente estará Pachi López, que ha conseguido arañar también su escaño en Vizcaya. Dos caras y una cruz, la del general de Podemos, Julio José Rodríguez, que vuelve a quedar fuera del Congreso otra vez. ¡Viva el Podemos! ¡Viva el Podemos! La dirección de Unidos Podemos decidió colocar al esquemaz como número uno por Almería, pero los malos resultados en la provincia han pasado factura. También queda fuera Sol Sánchez, que logró el segundo escaño de Izquierda Unida en el 20D. Pero vamos a meternos con el fondo del asunto. Con todo Izquierda Unida mejora su representación en la Cámara y pasa de dos a cuatro escaños gracias a su alianza. Una nueva Cámara Baja más paritaria. Porque me parece que estamos todavía en unas fases muy primarias. La jueza Margarita Robles estrena en las filas del PSOE y también la hermana del concejal asesinado, la popular Marimar Blanco. Todos entendimos lo que esta diputada quería decir. Los populares no mejoran sus resultados en el País Vasco. No sé, yo no me gusta de otro tipo de noticias, pero bueno. Borja Semper y Javier Maroto se vuelven a quedar a las puertas de un Congreso donde habrá caras nuevas. Esto lo he comprado todo yo. Esto va todo fuera. El televisivo Felizuco cambiará a los verdes pastos cántabros para recoger su acta en la carrera de San Jerónimo. Momentos especiales, circunstancias extraordinarias. También para el sindicalista Diego Cañamero. Claro, demostrar aquí que nosotros podemos perfectamente. Que ha logrado dar la vuelta al resultado del 20D en Jaén y se sentará en la tribuna de Unidos Podemos. Porque él forma E. Una de las cosas.